Hola, bienvenidos y bienvenidas al Cucherete de Mari Yo soy Carmen y hoy vamos a hacer una receta, vamos, que os va a encantar Vamos a hacer un pan, pero vamos a hacer un pan diferente Un pan de chía y almendra Lo cual quiere decir que si utilizamos una levadura sin gluten Será totalmente apto para personas intolerantes al gluten Y bueno, que sepáis como siempre que al final del vídeo tenéis todos los ingredientes y las cantidades Y también en la cajita de descripción Pues ya os cuento los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro pan de chía y almendra Necesitamos leche, zumo de limón, chía, almendra molida, levadura de repostería, agua Y aquí tenemos 4 huevos, los he separado ya, 4 yemas y 4 claras Necesitamos también sal y para decorarlo semillas de calabaza También necesitaremos un molde de 20 centímetros de largo y 8 centímetros de alto Que como veis ya he forrado con papel de cocina Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar el zumo de limón con la leche Y la vamos a remover para que se corte Lo dejaremos aquí reposando Y a continuación vamos a coger y vamos a moler las semillas de chía Para ello necesitamos un procesador de alimentos o un molinillo Bueno, mirad, ahora tenemos que moler la chía Entonces para ello necesitáis un procesador de alimentos Yo voy a utilizar la Thermomix Y nada Va a hacer mucho ruido, pero bueno La moleremos Mirad, ya tengo la chía molida Ahora la voy a reservar Tengo también por otra parte, mirad, se ha cortado la leche Y ahora lo que voy a hacer va a ser aquí en este bol Añadir las yemas de los huevos También añadiré la sal Y voy a batir así un poquito Y a continuación voy a añadir todos los líquidos La leche Y el agua Y esto lo voy a batir bien Bueno, ahora vamos a coger y vamos a montar las claras A punto de nieve Firme Le añadiremos nada, una pizquita de sal Que siempre las ayuda Y pues con la batidora de varillas Empezamos primero a velocidad media Y luego más alta Hasta que las tengamos montadas Bueno, mirad Ya lo tenemos esto montadito ¿Veis? Ese es el punto Y ahora ya vamos a empezar A mezclar todos los ingredientes Tenemos aquí Los líquidos Y le vamos a añadir La chía La almendra molida Y empezamos a remover Bueno, añadimos también la levadura Veis como la masa Va haciéndose más espesa Por la chía que se hincha Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser empezar a añadir Las claras de huevo montadas Poco a poco Y con movimientos suaves De abajo hacia arriba Para que no pierdan aire Vamos a echar el resto De claras Montadas Y ya Mezclamos por completo Bueno, pues Ya está Mezcladito Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Verterlo En el molde Damos unos veniditos Y añadimos Unas pipas de calabaza Por encima Para que nos quede bien bonito Lo tenemos ya listo Para meterlo en el horno El horno Lo tengo precalentado A 180 grados Y lo vamos a tener En la parte baja del horno Como en la segunda altura Más o menos Lo vamos a tener Una hora Una hora Diez minutos Más o menos Hasta que Cuando lo pinchemos Veamos que nos sale limpio O sea Que yo Me voy con él Al horno Y un poquito de paciencia Y enseguida Os lo enseño Ya tenemos aquí Lo he sacado del horno Nuestro pan de chía Y almendras Lo he dejado Enfriar un poco Y mirad Que buen aspecto Lo voy a sacar Del molde Y le voy a quitar El papel Os aconsejo Siempre que lo dejéis Que enfríe Que enfríe Por completo Antes de partirlo Veis Ha quedado Muy bien Quitamos el papel Y aunque está todavía Un pelín caliente Lo vamos a partir Mirad Veis Que bonito Que ha quedado Bastante alto En el centro Un pelín Se ha ido Hacia abajo Pero muy poco Y vamos a ver ahora El corte Del pan Vamos a cortarlo Para que veáis Que tal está por dentro A ver Con cuidado Porque como os decía Está un poco caliente Pero mirad Espectacular ¿Veis el corte? Súper tierno además Bueno Este pan es una maravilla ¿Veis? Pues nada Os dejo aquí Para que veáis Cómo queda Y Espero que os haya gustado La receta Y si os ha gustado Ya sabéis Darme un like Compartirla Y eso Pues me anima mucho A seguir preparando Contenidos para el canal Nada Simplemente deciros Que gracias por vernos Y un besito muy grande Nos vemos en la próxima Videoreceta Hasta pronto Feliz ¿Veis? Yo Y ¿Veis? ¿Veis? Gracias por ver el video.